Y hablamos ahora de un accidente de tránsito que se ha registrado en la autopista. El conductor de una vagoneta particular impactó su vehículo contra una camioneta en el carril de subida de la autopista La Paz, El Alto, cerca a la curva del Diablo. Y la movilidad que estaba delante, entonces se ha levantado pues el checo de agua, entonces no había mucha visibilidad. Se ha parado el otro, yo también le he dado su velocidad, cuando el amigo me lo hacía, seguramente venía con harta velocidad. Según los testigos, el protagonista del accidente manejaba a gran velocidad, y por la intensa lluvia y la poca visibilidad provocó que el vehículo chocara con la parte posterior de la camioneta. Primero el accidente, o sea, he visto así el agua, entonces a parar el otro planeta, yo estuve visto, entonces ya he visto la velocidad y cuando el amigo de atrás pues se golpeó ya. El accidente dejó el saldo de una persona herida, se lastimó con el impacto y fue trasladada hasta la clínica más cercana de la ciudad de La Paz. Los vehículos afectados quedaron con daños materiales de consideración.